No va a ser difícil durante una semana, pero que esa situación difícil en Córdoba, afortunadamente, a día de hoy, no es una situación que estemos en una zona de contagio masivo o de contagio común. Y, además, tenemos que tener confianza absoluta, y nosotros la tenemos en todas las autoridades de nuestro país, en las autoridades sanitarias, en las autoridades del Gobierno, en el Gobierno de la Junta de Andalucía, en el Gobierno de la Nación y en el espléndido servicio de sanidad pública que tenemos en España y también en Andalucía. Y tenemos que tener confianza en que esta situación la vamos a superar y la vamos a superar todos juntos. También tengo que decir que estoy viendo aquí a concejales del grupo de la oposición que han querido estar también observando esta rueda de prensa, a los que les agradezco también la presencia, porque es una muestra de que hay una unidad, como no puede ser de otra forma, cuando llegan situaciones difíciles e inesperadas. En estos días, lo que estamos todos viendo en nuestro entorno, todos somos ante todo personas, somos vecinos, somos ciudadanos de Córdoba y todos somos conscientes de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, situaciones de preocupación. De preocupación en la familia, nos preocupamos por nuestros padres, nos preocupamos por nuestros abuelos, nos preocupamos por nuestros seres queridos. Padres y abuelos se preocupan por su hijo, bien normal. Y ante esa situación nosotros tenemos que responder. Hay otras personas que se preocupan también y con razón del futuro. Se preocupan de su trabajo, se preocupan de su empresa, se preocupan de qué va a pasar si esto va más. Y el mensaje que tenemos que lanzar todos es de unidad y de tranquilidad y de confianza. Y de que sepan que los que tenemos responsabilidades públicas, aquellos que estamos ahora mismo teniendo esta responsabilidad, porque así nos han querido los ciudadanos, estamos trabajando y estamos al pie del cañón. Y lo que hemos hecho para intentar que esto no vaya a más es adoptar una serie de medidas hoy en la Junta de Gobierno local, a propuesta mía, aprobadas por toda la Junta de Gobierno local. Son medidas que no nos hubiera gustado, estoy seguro, a ninguno de nosotros tener que tomar nunca, pero que son necesarias. Son necesarias para que, más allá de la gravedad individual que pueda tener para cada uno de nosotros este coronavirus, tenemos una responsabilidad todos social. Como individuos que formamos parte de una sociedad, como ciudadanos que formamos parte de Córdoba, tenemos también que ser todos conscientes de que tenemos una responsabilidad común de adoptar las medidas individuales y colectivas que eviten que esto se propague. Y que, más allá de que esta afección pueda ser leve en algunos casos individuales, pueda llegar a tener un riesgo sistémico para la sociedad y para el sistema sanitario. Eso es lo que estamos ahora mismo tratando, haciéndolo, por supuesto, en absoluta coordinación con el resto de Administraciones, especialmente con la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, también a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y, por supuesto, con el Gobierno de la Nación. Yo voy a detallarle, también para conocimiento público, les pido que hagan también ustedes una labor, en el día de hoy, a los medios de comunicación, también de responsabilidad, para trasladar a todos los ciudadanos las medidas que se adoptan, que lo haremos, por supuesto, llegar a través de todos los cauces de comunicación de los que también dispone el Ayuntamiento. Hay tres apartados de medidas que hemos adaptado desde el día de hoy hasta el 31 de marzo. Uno primero, una adopción de medidas de emergencia en relación con establecimientos municipales y con actividades generales dirigidas a la ciudadanía, que, como digo, tendrán vigencia hasta el 31 de marzo, sin perjuicio de su posterior ampliación en virtud de las circunstancias. Por un lado, hemos aprobado el cierre de los centros de participación activa de mayores de titularidad municipal y actividades municipales de ocio, culturales y deportivas destinadas a mayores. Se cierran también temporalmente todos los espacios escénicos del Instituto Municipal de Arte Escénica, Gran Teatro, Teatro Góngora y Teatro de la Serquía. Procedemos también a la suspensión de eventos o actividades que supongan una concurrencia masiva y que requieran de autorización de ocupación de la vía pública por parte de la delegación municipal correspondiente. Se suspende la realización de actividades públicas no ordinarias en instalaciones y dependencias municipales, especialmente Casa de la Juventud, Casa de la Igualdad, Escuela de Participación Ciudadana, Centro de Educación Vial y Centro Cívico, que, como consecuencia de esta medida, cerrarán a partir de las 15 horas. Estarán abiertos por la mañana para la actividad administrativa y cerrarán por la tarde, que es cuando se producían las actividades no ordinarias, e implica también el cierre de los centros complementarios de los centros cívicos que se dedicaban únicamente a este tipo de actividades. Se implantarán y se van a implantar medidas especiales de limpieza e higiene en los autobuses de la empresa municipal Aucorsa. Hemos tomado conocimiento de los acuerdos que ustedes ya saben porque se han hecho públicos, por el que se suspenden también todos los eventos a celebrar en el término municipal de Córdoba, en los que se prevea una alta concentración de personas o desplazamientos de aficionados o deportistas para asistir a eventos deportivos, así como la suspensión de todos los encuentros de los Juegos Deportivos Municipales del Instituto de Deportes de Córdoba en todas las modalidades. Se va a limitar la concurrencia de público en la celebración de las bodas civiles, en el Salón de los Mosaicos de la Alcaza de los Reyes Cristianos, donde se limitará el aforo de invitados a 50 personas, y en este salón de pleno del ayuntamiento, donde se limitará el aforo a 30 personas. Se van a establecer medidas de control de acceso para evitar aglomeraciones en las visitas al Parque Zoológico Municipal, así como los espacios cerrados de titularía municipal, como los museos y los espacios cerrados del Alcázar de los Reyes Cristianos. Serán medidas para evitar que se aglomeren muchas personas en esas visitas. Un segundo apartado, adoptamos medidas de emergencia para el adecuado funcionamiento de los servicios telemáticos y la continuidad en el funcionamiento de los servicios de atención a la ciudadanía y la celebración también, por tanto y por dicha razón, de contratos de emergencia al amparo del artículo 120 de la Ley 9.2017 de Contratos del Sector Público, que irán tanto con cargo al presupuesto municipal, ordinario de cada delegación, como al fondo de contingencia, de medio millón de euros que tiene el ayuntamiento, precisamente para este tipo de situaciones. Lo que buscamos es facilitar el teletrabajo e impedir que el ayuntamiento pueda tener cualquier tipo de problema en sus trabajadores. En este sentido, la Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral, con la colaboración de los servicios municipales que sean necesarios, procederá, tal y como ha venido informando, mediante correo electrónico a los empleados municipales a suministrar información actualizada a todos los trabajadores y trabajadoras recordando los protocolos de actuación, los protocolos de actuación que nos vienen del resto de Administraciones. Se va a colocar cartelería informativa a la entrada de todos y cada uno de los centros de trabajo municipales. Se van a colocar productos desinfectantes en los centros de trabajo, aconsejando su uso tanto a usuarios como a trabajadores. Se van a colocar dispensadores de papel desechable en los distribuidores principales de los centros de trabajo y papeleras para su posterior retirada. Se va a informar a todos los usuarios que, si presentan síntomas compatibles con infección por coronavirus, no permanezcan en el centro municipal y vayan inmediatamente a su domicilio para comunicar con Salud Responde. Se aumentará, como ya se ha hecho, la distancia entre los asientos de las salas de espera para disminuir la posibilidad de transmisión directa del virus. Habrá un refuerzo en las tareas de limpieza en las zonas más sensibles al contagio. En congruencia con todo lo expuesto, hemos autorizado al delegado de Salud Laboral a la adquisición de emergencia y puesta a disposición de las personas trabajadoras del material higiénico necesario y adoptar los protocolos de limpieza que fueran precisos, como solución hidroalcohólica, dispensadores de pared, pañuelos desechables y cualquier otro producto que se recomiende desde la unidad de salud laboral. En cuanto a las pruebas selectivas, como también saben, el órgano convocante de cada proceso selectivo en curso deberá posponer por el tiempo imprescindible la celebración de pruebas selectivas de concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. En este sentido, se ha tomado conocimiento del decreto 1595-12 de marzo porque se dispone de desplazamiento, hasta que las circunstancias lo permitan, de la convocatoria para la realización de la primera prueba de la fase de oposición del procedimiento selectivo de plazas de policía local, se esperaba una concurrencia de 2.000 personas, dejando sin efecto la convocatoria prevista para el próximo sábado, día 21 de marzo, en el campo universitario de Rabanales. Se dispone asimismo el aplazamiento, hasta que las circunstancias lo permitan, de la convocatoria para la realización del último ejercicio de la fase de oposición del procedimiento efectivo de las plazas de bomberos conductor, que ayer no se había anunciado, pero no ha quedado más remedio que también aplazarla, dejando sin efecto la convocatoria prevista para el próximo viernes, día 13 de marzo, en el campus de Rabanales. Igualmente, no se va a proceder a fijar fecha para la realización de las pruebas respecto a las plazas convocadas por la empresa municipal Sadeco. Y en los restantes procesos selectivos, si se decide celebrar las pruebas, que son procesos selectivos menos concurridos, se deberá garantizar que la ocupación de los lugares habilitados para las pruebas permita, entre los participantes en el proceso selectivo, la distancia recomendada por las autoridades sanitaria. En cuanto a cursos y actividades formativas, el Departamento de Selección y Formación de la Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral propondrá, salvo causas justificadas, los cursos y actividades formativas de carácter presencial, valorándose la utilización de medios telemáticos como alternativa cuando ello resulte posible. Esto implica también que no se saldrá fuera del ayuntamiento a recibir cursos de formación en otras ciudades, en otras instituciones o administraciones. En atención al público, en los servicios de atención al público, se va a priorizar la atención telefónica y telemática, evitándola presencial. Y así, a los efectos de los previstos en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, se autoriza a la Coordinación General de Transformación Digital a la contratación de emergencia de un servicio de atención telefónica y usuarios, CAU, que responda en un primer nivel de atención a las preguntas más frecuentes de los ciudadanos, que pueda atender, además, solicitudes básicas y que posibilite en un segundo nivel de atención el acceso por este canal telefónico de la ciudadanía a los servicios de atención ciudadana y de gestión tributaria, para las cuestiones de mayor nivel de complejidad, con un adecuado sistema de gestión y balanceo de llamadas. Se dispone también de forma inmediata de un subdominio dentro del dominio principal del punto de acceso electrónico general de la administración electrónica en nuestra página web, en el que se ubicarán guías, tutoriales, relaciones de preguntas frecuentes y chats que permitan la adecuada localización de la información más demandada en los servicios de atención ciudadana, que deberá ser usable y accesible para todos los colectivos de usuarios. Es decir, que pueda usarse también por personas que tengan algún tipo de discapacidad. Asimismo, se realizará una campaña de información a la ciudadanía general sobre la puesta en marcha de esta nueva vía de atención telemática y, por ello, se autoriza al coordinador general de transformación digital a la celebración de emergencia de cuantos contratos sean necesarios para la puesta en marcha del citado portal con los contenidos descritos. Se hemos autorizado también, igualmente, a la coordinación general de transformación digital a la negociación y puesta en marcha y funcionamiento de los acuerdos que fueran necesarios con otras administraciones públicas para la reutilización de sistemas y aplicaciones desarrolladas por sus servicios que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, incluido la modalidad de plataforma pública de servicios electrónicos. ¿Para qué? Con el objeto de disponer de una sede electrónica, registro telemático y un sistema de tramitación que permita la presentación de escritos por los ciudadanos, digitalizar los documentos y su remisión a las distintas unidades administrativas, así como emitir documentación administrativa en soporte electrónico a los diferentes empleados públicos, pudiendo acordar la repercusión de costes que fueran necesarias, así como la adopción de contratos de emergencia, para garantizar el adecuado funcionamiento de tales plataformas y servicios. Es decir, autorizamos, para poder facilitar el teletrabajo y, sobre todo, al ciudadano que pueda dirigirse al ayuntamiento mediante administración electrónica a contratar todo lo que sea necesario y a conveniar con otras administraciones. Hemos aprobado la preparación de un entorno de trabajo telemático que permita a los empleados públicos municipales de aquellos servicios eminentemente burocráticos el trabajo fuera de las sedes municipales, en caso de ser necesario. Para llevar a cabo todas estas anteriores medidas, se declara de emergencia a los efectos previstos en el artículo 120 de la ley de contratos del sector y se autoriza a adquirir un sistema que permita realizar reuniones a las que puedan asistir integrantes que se encuentren en una sede municipal, haciendo uso de un dispositivo de videoconferencia corporativo o, en cualquier lugar, incluidas sedes municipales, mediante la utilización de dispositivos corporativos, tales como teléfonos, tabletas o portátiles. Es por ello que se autoriza también al coordinador general de transformación digital a la celebración de emergencia, de cuantos contratos sean necesarios para la implementación y puesta en marcha del sistema informático y el equipamiento necesario para ello. Se amplía también el sistema de acceso remoto, para que se pueda acceder desde estos terminales a toda la red de datos municipal, desde internet, para proveer la funcionalidad de teletrabajo a aquellas personas que sean requeridas para permanecer alejadas de centros de trabajo, realizando nuevamente todas las adquisiciones que sean necesarias de licencia y cuantos elementos sean necesarios. Hemos ordenado al concejal delegado de Hacienda que proceda a la dotación de crédito adecuado y suficiente para todas estas contrataciones de emergencia, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de las haciendas locales. Y tendrán que dar cuenta de todos estos contratos en un plazo máximo de 30 días, tanto la Delegación de Transformación Digital como la Delegación de Recursos Humanos a la misma Junta de Gobierno. Por otra parte, hemos acordado que todas las sesiones de los órganos colegiados municipales que se vayan a mantener y del sector público del Ayuntamiento, tendrán lugar en este mismo salón de pleno del Ayuntamiento de Córdoba para garantizar que se mantienen los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Y hemos instado al concejal delegado de gestión para que comunique a todos los contratistas y concesionarios de servicios municipales las instrucciones que se reciban de la autoridad sanitaria en relación con la epidemia originada por el coronavirus COVID-19. Especialmente, nos estamos refiriendo a contratos especialmente sensibles, como puede ser el de ayuda a domicilio, donde hay que ser especialmente escrupuloso con las medidas que se han adoptado por parte de las autoridades sanitarias. Por último, creamos dos comisiones. Una comisión para desarrollar y coordinar las medidas de carácter técnico, específicamente técnicas y administrativos, a desarrollar en ejecución de todas estas medidas, que estará bajo mi dirección, formada por el coordinador general del Ayuntamiento, por el titular de la asesoría jurídica, por la interventora general, por el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local y por la directora general de Administración electrónica. Y a los efectos de coordinar y desarrollar, ya no técnicamente, sino toda la dirección política de las medidas que el Ayuntamiento de Córdoba, estas que hemos adoptado y todas aquellas que debamos adoptar en relación con la epidemia originada, se crea una comisión de seguimiento, que también dirigiré yo, y que estará formada por todos los tenientes de alcalde, el concejal delegado de presidencia y políticas transversales y los miembros de la comisión técnica, lo antes que me he referido, pudiendo invitar a esa comisión a cualquier persona que trabaje y que tenga relación con el Ayuntamiento de Córdoba. Por último, queremos también hacer un llamamiento en función de recomendaciones que hemos aprobado también formalmente a la ciudadanía y a todos los cordobeses en general. Hacemos un llamamiento y recomendamos a los distintos colectivos, asociaciones y entidades que constituyen la sociedad civil cordobesa y a la ciudadanía a que eviten la organización y asistencia a eventos de concurrencia masiva y que adopten las medidas que, para evitar la propagación del virus, han sido comunicadas por el Ministerio de Sanidad y por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Se recomienda asimismo, y esto lo recomendamos muy encarecidamente, a los centros de titularidad privada de mayores que prestan su servicio a colectivos de riesgo, principalmente relacionados con los mayores, que adopten medidas similares a las que nosotros acabamos de adaptar hoy en los centros municipales. Y, por supuesto, todas estas medidas son de aplicación no solo en el Ayuntamiento como Casa Matrí, sino a todo el sector público local, organismos autónomos y empresas públicas municipales. Como he dicho antes, confianza, tranquilidad. Me estoy dando cuenta, ya lo sabía, pero ahora se valora aún más de que tenemos unos magníficos profesionales en la atención sanitaria en el Ayuntamiento de Córdoba. También que tenemos una ciudadanía, unos cordobeses que están especialmente siendo responsables durante estos días, una vez que hemos visto que pasábamos a un nuevo escalón en la fase de contención del coronavirus COVID-19, y vuelvo a transmitir ese mensaje de confianza, de tranquilidad. Todas estas medidas son medidas proporcionadas. Estamos dando aplicación a lo que se está recomendando por las autoridades sanitarias, confianza en que, pues esto, igual que ha tenido un principio, va a tener un final, que ese final va a ser positivo, porque estoy convencido de que todos, juntos, unidos y con responsabilidad vamos a ser lo suficientemente maduros para tomar las decisiones que colectivamente estamos tomando y aquellas que individualmente cada ciudadano sabe que debe adoptar para evitar que esta situación vaya a mayores y que tengamos un riego ya no solo individual, sino social y sistémico en nuestra ciudad y en el resto de España. Toda esta documentación, por supuesto, va a estar a su disposición de inmediato, al igual que a todos los grupos políticos municipales, y también le digo que estos escenarios son cambiantes. Esta es la situación al día de hoy. Esperemos que pueda mantenerse así, porque será signo de que no ha ido más esta situación y que luego, cuanto antes, podamos evitarlas y dejar de estas medidas que estén adoptadas. Están hasta el 31 de marzo, pero también les digo que en los próximos días puede haber nuevas medidas y nuevos cambios que se produzcan a este respecto, siempre en función de lo que nos transmitan las autoridades de la Junta de Andalucía y del Gobierno de la Nación. Y si tenéis alguna pregunta, pues estamos todos a vuestra disposición. ¿Está aquí, por aquí, la consejera? 14, en concreto. 14, señor. No, no, ahora mismo esto es hasta el 31 de marzo. Esperemos que, efectivamente, solo sea hasta el 31 de marzo. Por eso están adoptando todos los gobiernos las medidas con ese calendario. Lo que sí hay algún llamamiento… Mira, nosotros hemos, hablando en plata, más allá de la lectura que creo que correspondía hacer de las medidas concretas, nosotros hemos acabado con toda la actividad extraordinaria y lo que no sea imprescindible en estos días. Sí, nosotros mantenemos el funcionamiento de la ciudad, se mantienen todos los servicios públicos, todos los servicios básicos, se cierran los centros donde hay una población con una especial problemática, si se llegara a contagiar, por pura responsabilidad, siguiendo los consejos de la autoridad sanitaria, pero todo lo demás, todo lo que no nos gusta que haya que dejar de hacer, pero, aunque lo lamentemos, no pone en riego ni la economía de la ciudad ni ningún otro aspecto de la vida ciudadana, hemos dejado de hacerlo. Se cierran los teatros, no van a estar a disposición los espacios públicos ni para actos nuestros ni para actos de terceros, las actividades de los centros cívicos, de la Casa de la Juventud, de la Casa de la Igualdad, se suspenden más allá de las ordinarias, los museos municipales, los centros públicos de asistencia, se va a controlar la asistencia, y lo que hago un llamamiento es a que el resto de la sociedad tome esta misma decisión, que lo que en estos días, hasta el 31 de marzo, pues pueda ser homologable a lo que se está haciendo desde las Administraciones públicas, en esto no vamos solos, todos los ayuntamientos y todas las Administraciones vamos en el mismo camino, pues que nosotros no podemos prohibirlo, porque no nos corresponde, pero sí entiendo que hacemos un llamamiento a que se sea responsable, y salvo aquello que sea estrictamente necesario o no comporte ningún riesgo, actividades que sabemos que no comportan riesgo, pues todas las demás se actúen de la misma forma que estamos actuando nosotros. Pero la Semana Santa todavía queda lejos y más allá del calendario de esta medida. Desde hoy, desde hoy. ¿Y si es toda actividad que recomienda la Administración de los Cielos de Escocia, de los Asamblea, de los Ángeles, de los Cielos? De todo tipo. De todas maneras, tengo que decir que más allá de nosotros hacemos estas recomendaciones, porque entendemos que es lo responsable y el llamamiento que tenemos que hacer, pero todos estáis comprobando en los últimos días que sin necesidad de hacer esta recomendación, se está procediendo a anular todo este tipo de actuaciones. La agenda que todo y cada uno de nosotros parejábamos para estos días ha cambiado rotundamente, y ha cambiado porque, sin que nadie se lo diga, la propia sociedad civil ha llegado a la conclusión de que hay muchos eventos que no merece la pena arriesgar a celebrar ahora, cuando se pueden celebrar igualmente dentro de unos meses con mayor garantía para todos. Con lo cual, más allá de nuestra recomendación, entiendo que es redundante, porque ya estoy viendo una reacción a iniciativa privada de los cordobeses que está siendo muy responsable. ¿La Policía va a tener algún tipo de instrucción por si se produjeran un acto de asilo? Bueno, nosotros…, son dos cuestiones. Como has visto en las medidas, en primer lugar, desde la Delegación de Seguridad y Presidencia, que afortunadamente está dirigida por las mismas personas, en estos casos es su ayuda, y es la misma que lleva la autorización en vía pública, nosotros hemos lanzado una recomendación de que no se haga. Por otra parte, ya decimos que todas las que necesiten de autorización municipal no se va a conceder o, si está concedida, se va a revocar. Y, por otra parte, la Policía, que es un colectivo especialmente sensible, porque es evidente que tiene un contacto directo con el ciudadano, va a tener las mismas medidas que el resto de la plantilla en cuanto a los protocolos que nos recomiendan desde Sanidad, pero algo más reforzada, con materiales específicos que son los que necesita la Policía. Hay instrucciones ahora mismo, vamos, yo no me planteo ningún caso, ningún supuesto que tengamos que intervenir, por lo que entiendo en tu pregunta, una intervención ya de orden público, que ahora mismo no estamos barajando, no estamos sobre la mesa y no creo que llegue a tener que producirse. ¿Hay alguna notificación de las contrataciones que se van a realizar? Todavía no, porque sí te digo, bueno, en algunos casos son contrataciones de un coste irrisorio. Por poner un ejemplo, y lo digo a modo de ejemplo, para que entendáis que estamos viendo de lo más grande a lo más pequeño, pues para el gel que hay que poner en todas las centros municipales, pues llevamos toda la mañana para comprar los botes del gel. Entonces, pues los botes van a costar 30 euros, o 300 euros, perdón, van a costar 300 euros. Hay programas informáticos que tenemos que adquirir, pues que van a ser bastante más caros. Estamos adquiriendo material sanitario que hay que comprar en grandes cantidades, que estamos hablando de 30.000 euros. Es decir, hay una cuantía variable de cada uno de estos contratos. Si te digo que disponemos, insisto, de un fondo de contingencia que solo del ayuntamiento es de medio millón de euros, y que si sumamos ese fondo de contingencia en todo el perímetro del ayuntamiento, incluida la empresa y el organismo autónomo, supera los 600.000 euros. Por lo pronto, por ahí empezaremos el gasto y esperemos que no tenga que ser más. ¿Ha notado un defenso de asistencia a la instalación municipal del día? Pues mira, si te digo la verdad, Rafa, yo es que llevo aquí encerrado dos días con esto. Entonces, ni lo he notado ni lo he dejado de notar, porque no me he movido prácticamente del despacho, preparando, bueno, el despacho de la sala de comisiones, de esta salón de pleno, preparando toda esta actividad, con lo cual no lo sé. Creo que aquí hay compañeros que a lo mejor sí te pueden dar esa información ahora. Sí, en el Instituto Municipal de Artes Escénicas, Gran Teatro, que además esta noche había ya una primera actuación que se ha visto afectada, ya desde ayer, que estábamos preparando, ya se iban adoptando las medidas necesarias para poder llevarlo a cabo, y Blanca Torreni y todo su equipo están ya dispuestos para proceder a la devolución de las entradas que hagan falta. No va a haber ningún problema en ese aspecto. Sí, bueno, por lo pronto se va a aplazar, supongo que quien quiera podrá pedir su devolución. Por lo pronto se van a aplazar, si alguien quiere la entrada, evidentemente, pues se le devolverá el dinero. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias y de verdad, por favor, transmitirlo, pido que lo transmita ahí a toda la sociedad. Gracias. Gracias.